Un clavado del Boris, un clavado del Boris Dale, alto, 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 alto A ver, agárralo, agárrame aquí, que está filmando Bájalo, bájalo, bájalo Ven, agárralo aquí Ahí, no lo vais a soltar Pero agárralo así Agárralo, agárralo para que se vaya ahí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven Ven al agua Mira, le habías tenido croquetas y se las vas dando así De premio ¿Cuál? No, digo, chino Con esos, búsquenlos Dale, ¿y aquí? Sí, pobre Boris, ya está listo A ver si los ves por ahí, Rami Ya prendió, ¿no? Ahí está bien, ahí está bien Dale ¿Y lo del teléfono es, este...? ¿Ya los encontró? Ya ¿Es genérica o es especial para cada teléfono? Es genérica y hay ahí para saber Voy, voy, voy A verlo A ver, hija, préstamelo para buscarle Dale Dale La que saque menos agua ¡Ah, padrísimo clavado! ¡Ah, padrísimo clavado! ¡Aplódanme! La que saque menos agua Es el que saque menos agua ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Dale ¿Cuántos califican mi clavado? Ocho ¿Cuántos califican mi clavado, hijo? Un ocho ¡Viste! ¡Viste mi clavado! ¡Viste! Dale, ya Dale 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 ¡Ya! ¡Viene! ¡Ahí te gané! 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 ¡Veuche a la chumbre! ¡Veuche a la Navidad! ¡Veuche a la Navidad la memorized! ¡Cuántos califican! ¡Wena! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Le gané? ¡Gracias a los encuentros antes! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos!